¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver qué es ¡Vámonos! Y pues aquí está, miren nada más Lo que me llegó Paquetazo, miren nada más, qué chulada Vamos a hacer la revisión, obviamente De esta excelente figura, banda Estén pendientes Lo que vamos a reseñar ahorita, esta figura Que está causando revuelo entre la gente Que colecciona los Marvel Legends ¿Pero qué tiene de especial esta figura? Pues solamente es el 20 aniversario de los Marvel Legends precisamente Y Hasbro decidió sacar esta chulada de figura Así es, banda Es un cuerpo reciclado, claro que sí Pero con ciertos detallitos que Hasbro Pues nos va a estar regalando Bueno, no tanto Porque esta figura Pues no está nada barata Este, al menos No tanto Ahorita No puedo decirles los precios Porque pues realmente Ahí me costó Pues más o menos Una cantidad decente Sin pagar a revendedores Este Pero bueno Ustedes traten de checar Qué precios les conviene pagar Por esta figura Y siento yo que esta figura Dentro de la Wave Donde viene Iron Man y Hulk Esta figura va a ser la más cotizada Precisamente porque ya Anteriormente nos han dado Entregas De esas mismas versiones De Iron Man y de Hulk Solamente con Los cambios de cabeza Sí Este Para Hulk Con una cabeza un poquito más tosca Y del Iron Man Mark 2 O Mark 3 creo Pero con la cabeza De Tony Stark Que hemos visto en los cómics de los años 60 Este La que se parece al Charles Bronson Este Pero bueno Este Capitán América Es una mezcla De el Wolf Y el de Alex Ross Pero con la diferencia De que tiene Un nuevo diseño De capucha Este Bastante Bastante genial Me gusta mucho A comparación De su Cabeza Antecesora Que era El de Toy V Serie 1 Que viene siendo esta Si Es lo que tengo Del Serie 1 Puesto que en un trabajito Que hice Me lo regalaron Me regalaron esta cabecita Y obviamente Se la adaptamos Al Este Al Capitán América Wolf Que más adelante Voy a mostrar Para hacer las comparaciones Ok Más que nada Y menos que más Banda Este Pues trae Bastantes accesorios Esta figura Bastantes accesorios De hecho Utilice O estoy utilizando Ciertos accesorios Que yo te Ya la estoy quitando Al Wolf Pero vamos a ver Que es lo que venía Ok Miren Para empezar Te regalan O te dan Esta Este 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 Como se llama Exhibidor Si Obviamente Tiene sus dos Pines Para que Este Lo puedas posar Es exclusivo Porque ya lo quise Intentar con otras figuras Y no no Esta figura Solamente es Bueno Este estante Es para esta figura Tiene este estante Vamos a quitar Al Capi Para que lo vean Este Pues es un Vestigio De lo que fue La segunda guerra mundial Me imagino que es Polonia Por allá Este Vemos lo que son Los aviones Y todo Si A ver Vamos a Hacerlo hace tantito Ahí está Dice Marvel Legends Bastante bien Eh Siento yo Que estaría Mucho mejor Que se pintara Con Que hubiera estado Con el logotipo Amarillo Y este Y rojo Con blanco Pero bueno Y por el otro lado Tenemos esta Pues el cómic O el de origin Of Capitan America El origin del Capitan America Hubiera estado Chingón Que también Nos dieron de un cómic Pero pues no No nos dieron cómic Pero Siento yo Que esta Este es Más emblemático Ok Vamos a ver Los accesorios Banda Que es lo Más Importante Ok Déjenme Estabilizar aquí Mi tripié Nuevo Que no le tengo Tanta confianza Que digamos Miren Viene con Una cabeza Este accesorio Para la capucha Que no sé Cómo ponerlo Viene con Estos rayos Viene con Esta cosa Que está aquí No sé que sea Viene con Cambios de manos Viene la mano Clásica de saludo Militar Y viene con Dos manos Abiertas Ok Y en su escudo Que ya los puse Vamos a quitar El escudito El escudo Viene también Con tres impactos De bala Si Que también Se pueden quitar Se pueden quitar Y poner Ok Pero no se los voy a quitar Miren ahí está Mucha gente Se está quejando De que ¿Por qué fregados Le ponen Esto Al escudo Y que no sé Qué Y bueno Pues Vamos a ver Que no Quiere enfocar Ahí está Pues es que Híjole Pues nada Los tiene contentos A mí en lo personal No me gusta A mí en lo personal No me termina De gustar Que tenga Sus hoyos Si Este Vamos a quitarlos Y vamos a ponerle Estos Si Que la verdad Este Tampoco termina Así como que gustarme Como se ve No sé Qué quisieron Imagino que hacer Algún impacto De algún proyectil De los Cómo se llama De los De Hydra Los Las pistolas De Hydra Ahí está El mazo de Thor No sé No sé Pero hay Ingeniense En la solamente De posarlos Ok Y Tiene este Zarpazo Creo que es un zarpazo Ahí está Y aquí va Por aquí va No sé Bueno Ahí está Es esto Ahora bien La cabeza Que es También lo más importante Es la cabeza De Steve Rogers Tiene su peinadito Tiene un ligero Aquí casi no se ve Pero tiene un ligero Wash En amarillo Si Pero siento yo Que hay que darle Un poquito más de amor Y Y Hacerlo Una tonelada Café Y ponerle Un poquito de amarillo Para que se resalte Un poquito más Porque Pues ahí Como que no A grandes rasgos No se ve Pero si se Si se logra ver A más detalle Quizás en la Pantalla no se vea Pero ya en persona Si se ve El wash En amarillo Ok Imagino que esto Va Así Si yo creo que si Que es de los Va así Va así Ok Iría así Al momento De estarlo Posando Sin la capucha Pero no se O sea No Vamos a quitarlo No se queda estable O sea Hagan de cuenta Que se queda así Ah no Se lo pongo Un revés No Creo que es así Ahí está Esto es lo que no me gusta Esto es lo que no me gusta O sea Que se queda Que no O sea Que se queda bailando Ok Y al momento De poner la cabeza Pues queda así Vamos a ver Ahí está O sea Pues no Mejor Mejor se lo quito La verdad A menos que Tengas otra figura Y le pegas aquí Con un poquito De silicón O bueno Si lo quieres posar así Con un poquito De silicón Este líquido Para que se quede Fijo Si Y ya Ahí tienes tu pose De El Capitán América Sin capucha Pero porque Pues si no Así se quedaría O sea Esto no O sea Pues como que no Como que no va Ok Quitamos Y Y bueno Pues aquí está la cabeza Del Toy Biz Del Serie 1 Vamos a hacerlo Híjole No le queda No le quedó No le entra Quizás Calentándola un poquito Entraría Pero miren Ahí está No le quedó Bueno Ni modo Aún así Pues no No le pide nada A esta cabeza Que está muy chingona Miren nada más Como que está mirando Hacia este lado Nada más Qué chulada Tiene un ligero Wash en rojo Aquí en el abdomen Todas 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 Lo traen Este Igual en las botas Un poquito De wash en rojo No sé Qué pretendían Pero bueno Pues ahí está Igual aquí en la espalda Imagino que No Pues es que Es el Capitán América Sudado Vale más Porque está sudado O algo así Trae este accesorio Cosa que se agradece El anterior Capitán América Wolf Que nos dieron Tenían unas correas Pero se zafaban Porque nada más Estaban así metidas Se metían así Nada más Y no se quedaban Tenías que pegarlas Con la loca O con Algún silicón líquido Este Lo que yo hice Pegarlas con silicón líquido Pero acá no Aquí nada más Entra y sale Y ahí está el orificio Para meter el escudo Ok Articulaciones Claro que sí Vamos a ver Ya vimos las Los accesorios Vamos a hacerlos de este lado A ver si no se me cae ninguno Ahí está Ok Accesorios Ya los vimos Están bastante decentes Este Se agradece Que tengan Puño cerrado Eso es lo Lo bueno Porque en otras entregas Nos dan una mano así O sea Como que agarrando un pito O algo No sé O sea Como que no O sea No O sea Un apuño cerrado Así Huevos Así como este Mira nada más Se ve bien vergas Bueno Ok Articulaciones Obviamente Lo mismo que un Marvel Legends 360 grados Si Hacia arriba Cuidado Porque está bastante rígida En mi caso Está muy rígido El cuello Y hasta abajo Hasta este punto Tiene articulación En los brazos De 360 grados Si Hace esto así Los bíceps Giran 360 grados Trae dos puntos De articulación En los codos Si La cadera gira 360 grados Hasta este punto El pecho Fíjense nada más Este espacio Este huecote Como que no va Está Bastante Pronunciado Cosa que no pasa Bueno En mi caso No pasa con el Este Con el Capitán América Wolf De este lado Hasta este punto Y aquí Absolutamente Casi nada se ve Ok Hace esto Hasta este punto Si Hace un buen splat Más o menos Tiene articulación Sencilla En las piernas Que hace que gire 360 grados Trae dos puntos De articulación En la rodilla Las botas Al igual que El otro Capitán América Pueden girar Hace una buena punta Aquí así Y Hace un buen Ankle pivot Un ángulo de pivote Para unas poses Más Más dinámicas Banda Ahora bien Si no te gusta Lo que es El Pues el escudo Si Que viene Pues yo tengo una opción Si lo quieres tomar Y es Pues yo tengo este escudo Del décimo aniversario Del ochenta aniversario Del ochenta aniversario De Marvel Legends Venía con el Capitán América Y Crossbones Este Este lo conseguí Bastante cariñoso En ochenta pesos Este De mi secundario Me lo vendieron Así pero Mira más que Como brilla Entonces Siento yo Que para este Capitán América Este escudo Es el mejor Para mí En lo personal Entonces Donde quieras ponerlo Tengas mucho cuidado Porque está bien frágil Ya se me Ahí se ve Como que se va A romper Entonces Este Pues donde quieran Ponerlo Yo lo voy a poner No sé En la mano izquierda Quitamos aquí Y colocamos El Híjole No entra No entra We A ver Vamos a ver Ahí está Ya entró Ya entró Ahí está Me voy a arrepentir Después porque siento Que si lo quito Se va a romper La correa Y hay que reemplazarla Bueno pues ahí está Vamos a poner el puño Un poquito más así Y bueno pues ya tienes A un Un escudo decente Un escudo decente La verdad Y este O sea Ahí wey La rodilla ya se le quebró Chale banda Ahí está Y así está No sé Los que tengan esta figura Ya Díganme en la caja De comentarios Si las rodillas De sus capitanes América Vienen bastante Aguaditas Porque la mía Viene bastante Bastante Inclenque Al igual que Esta parte Del bíceps Si Que se separa Y se ve tantito Entonces eso es malo Porque el pivote Como que no No cuajó bien Entonces Tienden a romperse Banda Entonces ahí está Miren nada más Que chulada Ahora sí Ya tenemos Un Capitan América Decente Banda Miren nada más Miren nada más Ahí está ¿A poco no se ve Más Genial así? Claro que sí Se ve más genial Banda Claro que sí Este Vamos a Poner la comparación Ahora sí Yo no me quiero Extender tanto En este video Pero siento yo Que vale la pena Y bueno pues Aquí ya tenemos Mis tres versiones De ese mismo molde Obviamente La versión De El Capitan América De Alex Ross Supera Mis límites De compra No voy a pagar Esas cantidades Exuberantes Que piden Por ese Por esa figura La verdad Este Creo yo que Está muy bonita El diseño Los colores Obviamente La cara Muy similar A como dibuja El señor El maestro Alex Ross Pero pues está muy cariñoso El asunto Entonces pues como que no Me basta con tener Esta figurita Que la verdad Está un color mate Se ve bastante bien A comparación De estas Que ya están Un poco brillosas Me gusta Como se ve el casco Que no se ve nada brilloso Fíjense bien Ese color mate Le da Una Un toque Bastante Bastante Épico Y Simula Que realmente Es Estela O es este Si O sea Un color Bastante Bastante bien O sea Comparación De lo demás Y pues aquí El detallito Del Del bíceps Del bíceps Del abdomen Sudado Pues como que Como que ahí Se ve raro Pero pues a la gente Le gustó Bueno No sé A mí En lo personal Se ve chido Pero Se ve raro Se ve rarito Y pues aquí está El wolf El capitán wolf Obviamente Este BBB Este yo le hice Bastantes modificaciones Le cambié Las zapatos Le cambié La cabeza Le puse Este Estos Estos holsters De Que eran De De este Forge Y pues ya Quedó así Se ve bastante bien Este Por ahí también Tengo un escudo Parecido a este Más que no tan brilloso Y lo tiene Este capitán América Pero pues Por las carreras No lo No lo puse Y bueno Pues ahí está Banda Ya por último Para terminar Quiero que vean El empaque Que pues No es La gran cosa La verdad Vamos a quitarlo Pues venía así Obviamente ya lo quité Esto no es un unboxing Es una revisión Pero pues venía así Literalmente Hagan de cuenta Que este empaque Es igualito Es casi igualito A como venía El serie 1 Aquí venía No venía Los 20 años Venía 20 30 articulaciones O 20 y tantas Articulaciones Que no sé Que algo así Y pues igual Acá El empaque Este Pues sí Ahí se ve Ahí se ve Cuánto costó Este Bueno pues ahí está Así era el empaque Y por la parte de atrás Pues ahí se ve 20 aniversario Capitán América Durante años Llevado A los fans A todo el mundo A los personajes De las historias Más emblemáticas De un universo Marvel Para celebrar El debut de Toy Biz En el 2002 Marvel Legends En presentar La serie 1 Del 20 Aniversario Con el Captain America Iron Man Y Hulk Y Tooth Falta de todo Sí es cierto Falta el Este ¿Cómo se llama? El sapo Que también Este Salió En el serie 1 Bueno pues ahí está Este La caja la quise conservar Precisamente por la nostalgia Por ahí Espero Hacerme de un De un Este Serie 1 Toy Biz Aunque se hace rarito Bastante cariñoso Últimamente Fíjense que antes Los Toy Biz Es que aquí en mi ciudad Había una Hay una tienda Que ahora le dicen Este La tienda del Cacas Ya luego les diré Por qué Hay de hecho Hay un video Que es Wagner Toys Donde ahí Este Yo En algún punto Compré Mis Marvel Legends Y no estaban Tan caros El güey Hasta eso Los daba baratos Entre 80 pesos Hasta los 250 300 pesos Este Los Marvel Legends Este Yo me Me tocó ver Y tener Y tener A Black Panther Toy Biz Y me costó 80 pesitos Completito Y ahorita Piden las perlas De la virgen Neta Se mami Engacho con los pinches precios No Es que es vintage No Es que Mis huevos No Pero bueno banda Gracias por ver este video Píquenle ahí al botón de like Si les gustó Esta Reseña La verdad Está muy bien Las escamas Están Bastante geniales Se ve Bastante Bastante Bien Es una Figura Premium La verdad Este Hasbro Le metió Pues ahora sí que Candela A esta figura Aquí sí se ve Tanto brillo Pero pues en sí No 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 pasa de ser un cuerpo reciclado Banda Este Los bíceps son nuevos también Pero pues ya todo lo demás Es Es Este reciclado Este Y pues A mí no me engañan Esto es reciclado Si Eh Utilizaron otras figuras Pero bueno Ahí está Ustedes deciden Eh Obviamente El Serie 1 Esto no es Serie 1 Pero la cabeza Serie 1 O El Nuevo Capitán América La verdad Me quedo con este Está muy muy bien Próximamente Espero mañana Mañana sábado Hoy es viernes Mañana sábado Me va a llegar Este El Iron Man De Charles Bronson De Tony Stark Ojalá Y ustedes lo hayan agarrado En 500 pesitos 550 pesitos Que me envío gratis Ahí en Hasbro Mercado Libre Porque nosotros Si lo alcanzamos Ya se agotó Bueno Anda Cuídense mucho Denle like Comenten Compártanlo Créanme Si la tienen en sus manos No duden en comprarla Está muy nice A excepción del Escudo este O sea No Guacala Bueno Anda Bye bye Cuídense mucho Cuídense mucho Cuídense mucho